a entrar en una universidad, sino que también cuando vas a hacer un proceso de inmigración. Y justamente en Sanabre Asociado, esa es la especialidad, orientar a cada una de las personas que entran por la oficina pidiendo una orientación legal en el tema de inmigración. ¿Cómo funciona la ayuda que ustedes le dan a todas las personas? Ok, en primer lugar, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos muy felices de estar aquí conectados con todas las personas que realmente quieren obtener una información muy importante. Lo que Sanabre Asociado realiza, junto al abogado Gontar Sanabre, que es el fundador de esta firma, es que podamos hacerle llegar a todas las personas una información bien verídica, una información verificada y que realmente sea gratis, en primer lugar. O sea, la consulta, todas las consultas son gratis. Básicamente, si usted tiene un caso legal, un asilo, cualquier caso de inmigración, criminal o accidente, nosotros también en otros ámbitos, pero eso se tiene que evaluar. Entonces, usted puede llegar a la oficina, realmente hacemos una cita totalmente gratis, y pues de ahí en adelante tenemos muchas facilidades de las que hay que contarle. Y sobre todo que el tema de la consulta gratis es importante que la audiencia lo sepa, porque hay muchos lugares que la consulta es supuestamente gratis, pero sí toman el caso. Entonces, ahí es cuando viene de pronto el miedo a que no vayas a pedir esa asesoría, porque no tienes de pronto la facilidad en el momento de pagar una consulta. Exacto. Los errores más comunes que se cometen es al hacer algo porque simplemente me sale más barato, o porque yo creo que está bien con otra persona que no es especializada. Y lo que nosotros hacemos en esta campaña es que puedan ir cuantas veces sea necesario para poder hacer esa consulta legal desde todos los puntos de vista. Con esto quiero decir que si una persona va a Sanabria Asociados a aclarar alguna duda, simplemente quedó satisfecha, pero cuando llegó a su casa resulta que su vecino, su primo, su amigo, su mamá, o alguien le dijo, pero a mí me dijeron que esto no era así, sino que era de esta manera. Entonces usted puede regresar cuantas veces sea necesario para aclarar esas dudas, porque realmente todos los abogados que conforman Sanabria Asociados y el abogado contra Sanabria tienen la experiencia necesaria para aclarar todo eso. Y en el tema, Daniela, de esta publicidad y esta campaña tan importante que están haciendo como el asilo y la segunda opinión, mucha comunidad venezolana está cerca, prácticamente Miami completo, es gran comunidad venezolana, un gran porcentaje. Y muchos de ellos están en ese proceso ya iniciado, pero no han llegado al momento más importante que es tener esa entrevista con un oficial de inmigración. Ese es el primer contacto que se tiene con la realidad. Con la realidad. Porque realmente cuando, por lo menos en el caso del asilo político, las personas que lo someten se quedan con la tranquilidad cuando tienen sobre todo el permiso de trabajo, esto ya ha transcurrido los 150 días, esa persona tiene social y dicen, bueno, ya puedo respirar. Pero no es así. En realidad, hay muchos casos ahorita, hay una crisis con respecto a esto de que los casos de asilo que están en espera porque las personas se aterran cuando llega esa entrevista precisamente porque no fueron asesorados con tiempo por un abogado que tomó su caso desde el principio o lo hizo después. Entonces, el problema es el siguiente. Si usted ya recibe una notificación de una cita para la corte, no dude en buscar en ese momento un abogado, pero si usted puede ir antes a nuestra oficina, mucho mejor, porque precisamente se está haciendo esta campaña para que todo el mundo vaya con su familia, sus amigos, sus primos. Se maneja por cita, pero todas las citas son gratis. Eso hay que aclararlo. Aclararlo. ¿Y dónde nos podemos comunicar para poder pedir precisamente esta cita? El número de teléfono sería 305-922-9995 y también se pueden conectar con nosotros por abogadosanabria.com. Eso es un web que usted tiene que tener, así como entrar en Google, tiene que entrar en abogadosanabria.com para que pueda encontrar esa solución a su estatus migratorio con los expertos. Después del próximo segmento vamos a hablar también de lo que ofrecen ustedes cuando vienen de otro abogado, porque no te sientes confortable con ese abogado que tienes actual o crees que estás estancado y quieres una segunda opinión o simplemente trasladar tu caso. Y no estamos obligados a seguir con ese abogado. Así que tenemos algo muy bueno. Exactamente, eso es lo que hay que dejar.